Aquí vamos, detrás de estas vacas, nos vamos siguiendo, y nos quedan un poco sorprendidas. Seguimos con la maravilla, por ahí va el río Duje, y seguimos con la maravilla. Hola amigos, bienvenidos a Picos de Europa, hoy desde aquí, desde Asturias, Cantabria y el norte de León, ¡acompáñadme! Mirad qué maravilla amigos, mirad lo que vamos dejando, atrás, y por ahí debajo va el río Duje. Ahí tenemos, Picos de Europa, con el río Duje, por ahí abajo. El contraste de verde, con el color gris claro de la roca, pues es precioso. Es precioso. Mirad qué maravilla, aquí en Picos de Europa, dirección hacia Sotres. Aquí en Asturias y Castilla y León, Cantabria, pero concretamente en Asturias. Aquí en Asturias y Castilla y León, Cantabria 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 y León. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos el cartel de Sotres, a la izquierda, y Aliba y Rieyu, que es el pico de Bulnes. Vamos hacia allá. ¿No? ¿No? ¡Gracias! Ahí vamos amigos Aquí en Picos de Europa Seguimos La ruta La ruta Sotres-Saliva Vamos a abrir aquí la taranquera Esta para pasar Tenemos aquí un paso canadiense Seguimos por aquí Por Picos de Europa Qué maravilla amigos Disfrutar de esto Por eso lo quiero compartir con vosotros Porque Disfrutar de esto es Es curativo Esto es Bueno, bueno Es necesario Es muy importante Importante para la mente Cuerpo Y espíritu Aquí, desde Picos de Europa amigos Un saludo Porque esto es Es maravilloso Es Más que emocionante Os iba a decir Muy emocionante No, esto es más que emocionante Es una maravilla amigos Seguimos Seguimos por aquí En Picos de Europa Por la ruta que va De Sotres Al Iba O al Pico Urrieyu En Burnes Un pico de Burnes Mirad qué maravilla Esto es Impresionante amigos Impresionante Un lujazo Un lujo Ahí va el río Lujen Maravilla amigos Esto es una pasada Una pasada amigos Un lujo Este lugar es el típico aquí en Picos de Europa es el típico que no te apetece ir te gustaría quedarte aquí para el resto pero es por la paz y por la armonía y por todo lo que transmite es un lujazo esto es un lujo amigos lo digo de verdad un lujazo un auténtico lujo seguimos aquí en Picos de Europa y vamos a alcanzar aquellas vacas que se las ve que están pasando por el camino tenemos ahí al dueño o dueña que va con ellas aquí vamos detrás de estas vacas lo vamos siguiendo nos quedan un poco sorprendidas se nos quedan un poco sorprendidas y se encaran no te creas se encaran un poco como diciendo así en una posición amenazante no te creas no te creas no te creas y son 3 2 3 2 4 3 4 4 2 Mirad, estas son las cabañas de Sotres donde encierran el heno y me imagino que el ganado también o lo encerraban Seguimos hacia Aliva Seguimos pasando el poblado este de las cabañas de Sotres que algunas de las pobres están derruidas y es una pena el deterioro de ellas de las cabañas Seguimos subiendo hacia Aliva aquí en Picos de Europa Ahí tenemos unos apartados para el ganado para las vacas que que encierran aquí e incluso tienen unas cuevas donde se pueden refugiar si llueve o si hace calor o cualquier cosa las vemos ahí se ve claramente que sí que las utilizan que entran dentro de ellas y y ¡Gracias! Gracias por ver el video.